¿Cómo surge este libro? Yo soy un ciudadano de a pie y en mi ciudad yo vi como algunos jóvenes magrebíes se comportaban incívicamente. ¿Qué ciudad? En Bilbao. Y eso me hizo poco a poco irme fijando. Cada vez venían más. Los mantenemos con nuestros impuestos y no saben comportarse. Por mucho que Marlaska diga que la inmigración le preocupa al 4% de los españoles, yo creo que no hay ciudadano hoy o sus vecinos o sus amigos o sus familiares o sus hijos y sus hijas que no esté preocupado por la inseguridad creciente que ha ido paralelamente a esta inmigración irregular, muchas veces norteafricana. Y eso fue lo que me hizo irme fijando en este tema y quise de alguna manera, cuando tuve la oportunidad de hacerlo, abrir los ojos a mis ciudadanos o concienciar de alguna manera. ¿Tú crees que los medios de comunicación ocultan, engañan, no muestran? Los medios mayoritarios ocultan o engañan la realidad que los ciudadanos vivimos en las calles. Desgraciadamente pienso que los medios hoy han perdido aquella finalidad con la que se constituyeron hace tiempo, que era la de informar objetivamente a la ciudadanía. Los partidos políticos, ¿qué ganan con esto? Yo creo que, desgraciadamente, la izquierda populista de este país, y no creo que haya mucha más izquierda hoy en día en nuestro país, pero también alguna izquierda en Europa, tal es el caso de la Francia insumisa en Francia, y Melenchón, está, concretamente en España ahora, buscando desesperadamente nuevos futuros votos que pudieran redondar en su beneficio. Y aún diría más. Con nuestros impuestos, estamos pagando una estrategia particular de la izquierda y estamos pagando la cantera de futuros votos de la izquierda. Hay dos estrategias. Hay la estrategia que demoniza lo que se llama la cancelación, la muerte civil, lo que fuese, que demoniza a aquellos que tenemos derecho a opinar, porque aún todavía vivimos en un estado democrático de derecho y aparentemente debiera existir una libertad de expresión, y quizás también de pensamiento, nos demonizan a los que criticamos concretamente este tema. Y por otro lado, también utilizan una terminología favorable, como lo de la diversidad, la humanidad, que ha dicho Incha Urrondo, me parece, hace poco, una presentadora de televisión española. A mí me preocupa que hayamos perdido definitivamente la humanidad. Es que es lo que me preocupa. O sea, son chavales que vienen solos en un cayuco arriesgando la vida. Algunos se la dejan en el mar, pero otros, miren, consiguen llegar. El caso es que, bueno, con todas estas estrategias, pues intentan capturar la mentalidad de la gente, acallar y amordazar. Estamos viviendo solamente las primeras manifestaciones de lo que más tarde, si no cambian las cosas, y yo soy pesimista, las primeras manifestaciones de lo que se nos va a presentar en el futuro. Principalmente delincuencia, un desempleo elevado, también es cierto que, por ejemplo, mientras uno es irregular, habría que cambiar toda esa política migratoria, y si necesitamos extranjeros que vengan a España, tenemos que irlos a buscar nosotros. Una empresa no deja la puerta abierta para que entre un trabajador que pasa por allí, sino que selecciona a aquellos que necesita. La delincuencia y quizá el abuso de ayudas sociales por un alto desempleo. No puedo decir el musulmán o los musulmanes, pero gran parte de ellos son expansivos, son muy demandantes, quizá más de lo que están dispuestos a ofrecer en sociedades occidentales, infieles. Es posible que el conflicto solamente va increscendo, y sobre todo va increscendo cuanto mayor sea la población musulmana en nuestros países. ¿En qué parte nosotros somos culpables o responsables? Hemos hablado de los medios de comunicación y de los políticos que irresponsablemente se han lavado las manos o lo han tapado o han contribuido poderoso caballero, don dinero. ¿Hasta dónde alcanza nuestra responsabilidad? Por un lado, efectivamente, yo creo que somos pusilánimes. Somos pusilánimes y date cuenta que también un padre de familia y una madre de familia se levanta por la mañana, tiene que atender a sus niños, tiene que ir al trabajo. Vivimos un poco ahogados. También la situación económica que vivimos no es muy bollante para mucha gente, aunque el gobierno nos intente convencer de lo contrario. Entonces, muchas veces vivimos casi ahogados por nuestra propia situación personal. Entonces, por un lado lo comprendo, por otro lado sí que canto un mea culpa y acuso nuestra pusilanimidad, pero por otro lado también nos hemos dejado o nos han intimidado. Propongo, y ojalá tenga trascendencia, lo repetiré en el momento en que se presente el libro, propongo a todos aquellos autores, expertos, periodistas, activistas, gente concienciada en este tema que pudiera tener alguna trascendencia en la opinión pública, escribir o firmar un manifiesto todos juntos, independientemente de ideologías, todos aunados hacia un objetivo común, como era nuestra sociedad antes. ¿Y cuál es tu misión? Cuando publicas este libro, para acabar, Alejandro, ¿qué te gustaría que llegara? Porque tú realmente en Bilbao dices, joder, se está perdiendo mi Bilbao. ¿Esto qué es? ¿Voy a contarlo? ¿Voy a advertir? ¿Voy a avisar? ¿Voy a dar pistas? ¿O no me quiero ir de este mundo sin que la gente sepa lo que yo pienso? Despertar conciencias. Quisiera que cobrásemos conciencia de lo que nos espera y yo solamente veo, perdóname si soy un poco pesimista, yo solamente veo conflictos crecientes. Exúdica. Gracias a todos los que nos veis de verdad y corazón, gracias. Y a los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, existe una plataforma que se llama patreon.com barra kakeminuesa. Aquí tenéis un código QR en el que introduciros en esa plataforma y ayudarnos. A los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, desde 4 euros al mes podéis apoyarnos para que tengas tus reportajes independientes y libres y nos ayudes un poquito a seguir nuestro camino. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!